¿Debería ir a la cárcel Soplete? ¡Qué nombre! Veamos las imágenes que han dado vida a esta conversación. El mismo manifestó su inconformidad ante los señalamientos recibidos. Me he topado todo el día con esto, esto, esto y esto. Y muchas cosas más. Pero me vengo con la gran sorpresa de que nos están acusando. Ustedes saben que lo que nosotros hacemos es humor. Nuestra intención nunca es dañar a nadie. Es más, en el video que se subió no se lastimó a nadie. Nadie salió perjudicado. Y me parece mal de ese sentido. Nosotros nos dedicamos a esto. Esto es nuestro trabajo. Y bueno, si a alguien le causé problemas, le pido disculpas de todo corazón a la ciudadanía. Y a la Policía Nacional nunca usaron ningún traje original de parte de la policía. Son disfraces, recalco, son disfraces. Lo que yo hice fue una parodia que está en diferentes países, Estados Unidos, Argentina. Pero resulta que aquí quiere caer todo el peso de la ley con nosotros, cuando en realidad nosotros somos gente sana, que nos dedicamos a hacer reír a las personas. Así que de antemano, de todo corazón, les pido disculpas a la ciudadanía, que por ellos nosotros estamos donde estamos. Y a la Policía Nacional, si se sintieron afectados, aludidos, por los disfraces que usaron mis colegas, les pido disculpas. Nunca fue nuestra intención burlarnos o hacer algo contra la institución. Sé en los tiempos que estamos. Y antemano, en serio, mil disculpas a la ciudadanía. Solo estábamos haciendo publicidad para nuestra obra teatral este 21 y 22 de octubre. Que todos estén bien. Saludos y buena vibra. Viendo estas imágenes, honestamente, yo comparto la percepción que vi que muchos sostenían, que era que, dado a la actual ola de violencia que vivimos en el Ecuador, no es debido a ser este tipo de contenido. Porque puede ser que una persona en un estado de salud delicado se altere. Si hubiese estado una persona con un arma y sale para, entre comillas, querer ayudar a los policías, la narrativa que hoy vivimos sería distinta. Por lo cual, considero yo, que Udavidesla, que este tipo de contenido, en la actualidad, no se debe de hacer. No se debe de replicar. El mismo comentó en su video donde manifestaba su inconformidad, su malestar ante las reacciones recibidas, que él hubiese vido este video en Argentina, que en los Estados Unidos. Te metiste en un hoyo. Yo siento aquí que los Estados Unidos son muy delicados con ese tipo de contenido, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, no estuvo bien. Pero tampoco hay que alzarse, ¿verdad? Porque no hubo pérdidas humanas, no hubo algo que lamentar. Gracias a Dios. Nosotros estamos hablando de algo que pudiese pasar, pero no pasó. Que esto nos sirva de ejemplo para no volver a hacerse. Ahora bien, se hace a conocimiento público un artículo penal el cual detalla la ilegalidad del primer video visto. Leemos de la siguiente manera. El uso indebido de uniformes policiales o militares se sanciona con cárcel en Ecuador. Se considera delito cuando una persona utiliza públicamente uniformes o insignias de un cargo oficial que no le corresponde. Según el artículo 296 del Código Integral Penal, COI, establece una pena de 15 a 30 días de cárcel para quien cometa ese delito. O sea que aquí vemos un acto que es ilegal y es condenado por las autoridades competentes. Ahora bien, ¿debería la autoridad prestar atención a esta situación cuando tenemos hechos más abrumadores y más delicados? Yo pregunto y usted responde. Y es que según tengo entendido todas esas imágenes salen a relucir porque él mismo quería promocionar una obra de teatro si no mal me equivoco porque vi este señalamiento en las redes sociales y me hizo un poquito de gracia de que seamos tan creativos a la hora de promocionar nuestras actividades poniendo en riesgo nuestra propia vida o la vida de los demás. ¡Qué creatividad! Que Dios se la bendiga y se la ponga en un lugar donde jamás la pueda volver a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!